Buenos días, hoy es lunes 16 de septiembre de 2019. Estamos en la 24ª semana del Tiempo Ordinario. Hoy la primera lectura es sobre la carta a Timoteo, que nos exhorta a hacer oración de intercesión. Nos pide que hagamos súplicas y acción de gracias. Me permito leer, dice así la palabra de Dios. Te ruego lo primero de todo que hagan oraciones plegarias, súplicas, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en el mundo. Y la razón por la que Pablo nos pide esta oración es para que todos tengamos una vida tranquila. La paz es fruto de la oración de intercesión. El bienestar de un país, el bienestar de la familia, el mejoramiento de la sociedad es necesario y surge de la oración de intercesión. Que el Señor los bendiga. ¡Gracias!